Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar en este nuevo webinar de Linaes. En el día de hoy, el episodio 3, vamos a tratar el tema de cómo marchar a servicios TIC, a la prestación de servicios TIC en banda ancha, tanto fija como móvil. Hoy nos va a acompañar el subsecretario de TIC, Martín Olmos, que nos dará una visión de su opinión respecto a la economía social en las telecomunicaciones, cómo piensa desde el Estado planificar este despliegue de tecnología para brindar conectividad en todo el país, teniendo en cuenta la necesidad de transformar los niveles de conectividad que tenemos ahora para poder alcanzar la banda ancha, fija y móvil, y entre otras cosas, los planes de espectro previstos al respecto. Está Luis Vivini con nosotros, él representa a la Federación de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires, nos va a contar la problemática y el desafío de las cooperativas eléctricas, que se han volcado a brindar servicios de banda ancha, de fibra al hogar, y también nos va a acompañar, no se ha podido conectar hasta el momento, el presidente de la Federación de Cooperativas Telefónicas, él nos va a brindar un poquito la imagen desde el punto de vista de las cooperativas nucleadas en torno a FECOTEL, que es presidida, como decía, por Rafael Sánchez. También tenemos la presencia de un gran amigo de Argentina y un gran amigo de Latinoamérica, Mario Maniewicz, director de la Oficina de Radiocomunicaciones, y para cerrar nos va a acompañar, teniendo en cuenta que Mario no va a poder estar, Alejandro Russo, que es vocal del directorio de Linares en representación de las Mutuales. Para comenzar, yo quisiera hacer una breve reseña, aprovechando que hoy tenemos la presencia de Mario Maniewicz, de contarles que está claro que en nuestro país, y como lo hemos venido diciendo en nuestros seminarios anteriores, estamos necesitando pegar un salto cualitativo en velocidad de conectividad a internet, también necesitamos conectar los lugares y pueblos que están sin conexión de banda ancha, pero bueno, más allá de que hay necesidades, de que hayan planes concretos de banda ancha, tanto fija como móvil, el movimiento asociativo está avanzando decididamente a la ampliación de estos servicios comunitarios, como lo van a expresar algunos de sus exponentes hoy, llegando con fibra al hogar, y contando cuáles son sus desafíos y sus problemáticas. Obviamente no podemos hablar de bandas anchas y tener en cuenta las soluciones inalámbricas, y en este sentido tenemos que hablar de también de comunicaciones satelitales, y también podemos hablar de lo que viene, que es la quinta generación, como lo hemos mencionado en varias oportunidades. Y en este sentido, entonces, aprovechando, como decía, que está la presencia de Mario, al que le he pedido que haga un poco una reseña de lo que es la UIT, porque como ustedes saben, por la sesión del directorio del INAE, a propuesta del presidente Mario Cafiero, el INAE, y gracias a la gestión del subsecretario Martín Olmo, el INAE forma parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Este organismo, de mucha importancia, porque es el que regula las telecomunicaciones en el país, en el mundo, el que establece las bandas de frecuencia, esto lo va a explicar muy bien Mario, no voy a ahondar en ello, pero sí quiero marcar que Argentina siempre ha tenido un rol protagónico en este organismo, y mucho más protagónico con algunos gobiernos en particular. El primero en ver la estrategia de este organismo, lo estratégico de este organismo, fue el entonces presidente Perón, que en el año 58 propone a Marco Aurelio Andrada como secretario general de la UIT, y es el primer secretario general americano, y obviamente el latinoamericano. Tuvo la inmensa tarea de participar en el proceso de reconstrucción de la infraestructura europea de telecomunicaciones. También, decirles que dentro de la UIT... A ver, ¿alguno tiene el micrófono abierto? Entonces, decía, dentro de la UIT hay varios sectores, uno de ellos, el más importante quizás, tal vez el primero, el sector de radiocomunicaciones. Nos tiene hoy aquí, por primera vez, también un director latinoamericano, el amigo Mario Maniewicz, así que hace muy poco acaba de asumir electo en una conferencia de plenipotenciario. Mario es uruguayo, vecino nuestro, amigo de muchos años, de la Argentina y de toda Latinoamérica. Decirles que, entre otras cosas, en la dirección donde está Mario, se establece y se va conformando lo que se llama el reglamento radiocomunicatorio. El reglamento vendría a ser la Biblia de las radiocomunicaciones, a punto tal de que su aprobación requiere estado de tratado y lo aprueban los parlamentos de los países donde se establece para qué son cada una de estas radiofrecuencias. Y tiene también, dentro de su estructura enorme, que ya nos contará, lo que se llama la Junta de Reglamento de Radiocomunicaciones. Es una junta que establece cuando hay diferencias entre países con las bandas de frecuencia, y resuelve esas discrepancias. Vendría a ser, como nos gusta decir a algunos, la Corte Suprema de Justicia de la Radiofrecuencia. También, Argentina ha tenido un rol protagónico, también en el gobierno del general Perón, en el año 1947, Perón propone a Fioravanti de la Mula como miembro de lo que en ese entonces no se llamaba Junta de Reglamento, sino que era una junta de registros de frecuencia, y ejerce el cargo hasta el año 1975. Y también, otro gobierno del mismo signo, en el año 2011, Cristina Fernández de Kirchner, propone a compañeros y amigos que muchos conocen, Ingeniero Ricardo Terán, hoy Director de Asuntos Satellitales de la SUCETIC, como miembro de la Junta de Radiocomunicaciones. Cargo que fue reelecto hasta el 2018. Esta organización dentro de la UIT, que es el Bureau de Radiocomunicaciones, organiza cada cuatro años algo muy importante, que es la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, y entre otras cosas, ahí se resuelve, para los cuatro años siguientes, temas relacionados como, por ejemplo, con el servicio de explotación de la Tierra por satélite, procedimientos reglamentarios para los satélites no geoestacionarios, la plataforma de altitud para conectividad, exposiciones reglamentarias para redes Wi-Fi, el sistema de radiocomunicaciones para trenes, trenes entre vías, cómo integrar las TIC a los sistemas inteligentes de transporte, los servicios de radiodifusión por satélite, los sistemas de socorro y seguridad marítimo, estaciones en movimiento, como son trenes, barcos y aviones, una innumerable cantidad de cosas, pero en particular, muy especialmente, las frecuencias para los sistemas de quinta generación, que nosotros llamamos IMT 2020. Y tan importante es que ya se está empezando a trabajar en los próximos cuatro años en lo que es IMT 2030, o sea, sexta generación. La quinta generación hoy parece lejana a nuestro país, todos decimos que no hay dinero, que no hay inversiones, yo voy a repetir algo que dije anteriormente, cuando hablamos de poner satélite argentino, de telecomunicaciones, parecía una locura, que no se iba a poder, y ahí están nuestros zarzás navegando en las posiciones orbitales. Creemos que Argentina tiene que empezar a planificar quinta generación, aunque hoy no lo puedan hacer en lo inmediato, un plan de quinta generación que sumado a Internet de las cosas, sumado a inteligencia artificial, nos permita generar un upgrade importante, no de la industria de la telefonía móvil, sino un upgrade de la movilidad, que permita generar un crecimiento exponencial de la productividad de todo nuestro sistema productivo, el agro, el turismo, la industria, en fin, todos los verticales que ya muy bien ha definido recientemente el ministro Culfa, que son los claves para los próximos años. La prioridad es que entonces habrá que alinear con las políticas de telecomunicaciones que se elaboren en la subcetic en el marco de generar este ecosistema de movilidad, demanda ancha, fija y móvil que requiere el país en la próxima etapa. Teniendo en cuenta que hoy nuestro jefe de gabinete de ministros está exponiendo o tiene que exponer en un rato en la Cámara de Diputados, vamos a alterar un poquito el orden establecido, le vamos a pedir al subsecretario Martín Olmos entonces que empiece, por si tuviera que ser requerido por el jefe de gabinete, empiece con su exposición relacionada con las políticas de la subcetic para el sector. Por favor entonces Martín, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias Héctor, gracias Mario, Alejandro, Rafael y Luis, y a todos los que están conectados participando de este seminario, por lo que lo vengo siguiendo, hay muchísima gente conectada. Así que nada, en primer lugar agradecerles, para mí es un gusto poder participar de esta actividad que organiza el movimiento asociativo, el INAES, en la persona de Mario Cafiero, y de Héctor, con quienes ya venimos trabajando en temas de telecomunicaciones, para nosotros el sector de las cooperativas, es un sector clave para el desarrollo de la conectividad en un país tan extenso como la Argentina, donde, si no fuera que existe este sector, donde la gente se organiza para poder desarrollar este tipo de servicios, hay lugares donde el mercado por sí solo no resuelve la cuestión, ya hay muchísimos lugares de nuestro país, donde los únicos que llegan es la gente misma organizándose para poder prestar estos servicios. Servicios que, como lo ha definido el presidente al inicio de la crisis sanitaria, son verdaderamente esenciales. Ya lo eran con anterioridad a esta crisis y ahora se han vuelto, realmente han escalado al tope de la agenda pública y de la centralidad en la vida de todos los argentinos. Estos servicios son esenciales porque cada vez más hacen a la posibilidad de tener derechos y servicios básicos a la posibilidad concreta de acceder a derechos y servicios básicos, como son el derecho a tener información, a poder expresarse. De alguna manera, todos en estos tiempos reconocemos que para tener democracias vibrantes necesitamos tener conectividad. Lo mismo para acceder a los servicios básicos de salud, de educación, de trabajo. Cada vez más las brechas en los accesos a estos servicios están atravesadas por las brechas de conectividad. Cada vez que analizamos estas brechas hablamos más de conectividad y tenemos que enfocarnos más en resolver los problemas de conectividad. Y si esto era verdad antes de la pandemia, ahora se ha vuelto una cuestión verdaderamente urgente. Es por eso que en el marco de la crisis sanitaria hemos, digamos, en conjunto con todos los actores del gobierno que estamos abocados a esta problemática, con ARSAT, con el ENACOM, venimos trabajando en conjunto en una serie de medidas. En primer lugar se declaró la actividad esencial para que los trabajadores de todo el sector puedan seguir manteniendo, trabajando en el mantenimiento de las redes y que la gente en ese sentido pueda seguir conectada. Hemos trabajado en normas que yo sé que por ahí no son del todo simpáticas inclusive para el sector asociativo, porque han sido difíciles también de asimilar para ellos como el decreto 311 de no corte, pero que nosotros la verdad que estimábamos necesarias en este marco para que debido a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, la gente que por un periodo de tiempo no ha podido abonar sus facturas no quede desconectada o por lo menos quede con un servicio mínimo o básico. Hemos trabajado también con en acuerdos de compartición de infraestructura entre ARSAT y empresas mayoristas de internet y también empresas cooperativas proveedores de internet para que se asistan mutuamente ante posibles cuellos de botella que puedan surgir como consecuencia del aumento del tráfico de datos que generó digamos el aislamiento social preventivo y obligatorio principalmente en las redes fijas hemos trabajado en acuerdos de precios también bueno una serie de medidas en el marco de esta crisis que donde hemos tratado de realizarla digamos en diálogo con el sector de vuelta sabemos que algunas digamos no 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 han sido difíciles inclusive para el sector cooperativo poder sostener estas medidas y es por eso que desde este lado hay un desde el sector público hay un reconocimiento muy importante a como vienen sosteniendo la conectividad de la gente y acompañando en ese sentido las medidas del gobierno después venimos trabajando también en un plan de puesta en valor de la inversión pública para para el desarrollo de telecomunicaciones en algunas líneas que habían sido verdaderamente abandonadas como el tema de la televisión digital argentina una inversión que en su momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el Estado en ese momento había hecho una inversión cercana a los mil millones de dólares que después en el gobierno siguiente lamentablemente se discontinuó y hoy nos encontramos con serios problemas de mantenimiento de la TDA trabajamos con ARSAT un plan de puesta en valor que implica una inversión de alrededor de unos cuatro un poco más cuatro millones y medio de dólares lo mismo y mencionaba también Héctor el tema satelital se había descartado o desarticulado el plan satelital de desarrollo de la industria satelital argentina por una decisión del presidente de la nación por indicación del jefe de gabinete hemos reactivado desde ARSAT la retomar este plan satelital con la construcción de un nuevo satélite de segunda generación que va a dar servicios de conectividad en banda CA y va a permitir darle conectividad darle banda ancha a las poblaciones quizás más alejadas y que están ubicadas en en algunas de las geografías más difíciles que que impiden llegar con otro tipo de conectividad terrestre además de lo que implica en términos de recuperar capacidades tecnológicas para nuestro país y para algunas de sus empresas insignias como son el INVAP y ARSAT también estamos trabajando en un plan de fortalecimiento de la REFEFO otro es otro de los elementos que desde nuestro punto de vista había sido de alguna manera se había desinvertido en algunas cuestiones muy importantes como por ejemplo en la actualización tecnológica de la red que tiene placas que están con una capacidad que necesita un upgrade definitivamente sobre todo para hacer frente al aumento del tráfico en el marco de esta crisis COVID y que además ya están cercanas a la obsolescencia entonces en ese sentido en conjunto con el ENACOM se va a hacer una inversión muy importante en la actualización tecnológica pero además en un plan de extensión para poder llegar a más localidades con la red de fibra óptica federal y poder llegar a más gente con conectividad con banda ancha y con una conectividad de mayor calidad también para nosotros muy importante el tema que mencionó Héctor también del despliegue de infraestructura creo que una de las cuestiones que ha dejado esta crisis es la revalorización de la conectividad y tenemos que seguir trabajando con las provincias con los municipios seguir generando conciencia para que se eliminen todas las barreras artificiales al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones realmente en estos tiempos donde la información corre con mucha velocidad pero también corre con mucha velocidad la desinformación todavía vemos circulando muchas muchos fantasmas que le meten miedo a la gente respecto digamos de los supuestos peligros de las comunicaciones inalámbricas y las radiaciones entonces tenemos que seguir trabajando brindando información generando conciencia para que los gobiernos locales entendamos el valor el valor político de llegar a los vecinos con conectividad de calidad y el rol que tenemos todos nosotros del gobierno nacional pero también las provincias y los gobiernos locales para nosotros eso es muy importante probablemente los vayamos a a solicitar que armemos alguna mesa de trabajo porque estamos trabajando en un proyecto que ayude a facilitar no quiero hacer un anuncio en este momento pero si estamos trabajando en un proyecto para facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y seguramente lo vamos a estar discutiendo con el sector cooperativo el sector asociativo bueno estas son algunas de las cuestiones en las que venimos trabajando no me quiero extender demasiado también queremos retomar con respecto a este tema de las radiaciones no ionizantes venimos hablando con Héctor un proyecto que vienen llevando a cabo las universidades de un sistema de monitoreo abierto que para nosotros es muy interesante y que queremos impulsar así que bueno nada esto es un poco algunas de las cosas que venimos haciendo en estos meses desde que asumimos la gestión y que les quería contar y en todo caso quedo a disposición para cualquier aclaración o para algún tema que no haya tocado en mi exposición en el momento de las preguntas muchas gracias gracias Mario perdón Martín vamos a seguir en el orden que teníamos y después ya están llegando un montón de preguntas las voy a ir canalizando cuando terminemos la ronda de oradores bien vamos entonces ahora a pedirle a Luis Vivini en su calidad de miembro de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires que nos cuente su experiencia con la fibra al hogar y la posibilidad de que las cooperativas eléctricas lleguen con banda ancha a cada una de nuestras casas por favor Luis Luis estás muteado tenés que desmutearte por favor perdón ahora sí digo está bueno muchas gracias a Héctor por la invitación y gracias al panel lo que voy a tratar es de resumir en unos pocos minutos las problemáticas y los desafíos que tiene el cooperativismo eléctrico en el desarrollo de la prestación de los servicios TIC para ello primero vamos a hacer un poquitito de memoria las cooperativas eléctricas se crearon para ofrecer un servicio público fundamental en poblaciones que por su tamaño no resultaban redituables para las grandes empresas o bien porque el estado no podía acercarse por ese motivo los vecinos se organizaron y se autoproveyeron de servicios de energía eléctrica que en su momento incluía hasta la generación propia uno de los generadores más longevos es la cooperativa de Luján por ejemplo y la de Necochea sé que porque esto es de Luján de igual manera ocurrió con muchos otros servicios con el servicio de agua con el servicio de gas por redes envasado con el servicio de enfermería o hoteles las cooperativas tienen muchos servicios y los desarrollan incluido el servicio de telefonía pero que estuvo en peligro como bien dijo en el primer episodio Héctor que estuvo en peligro perderse cuando fue privatizado con el tel ¿se acuerdan? Volviendo a nuestro tiempo la historia la historia se repite con internet muchas localidades tenderían a desaparecer si no se les facilitaran un servicio de telecomunicaciones que les permita hacer uso de los beneficios que brinda internet en el siglo XXI especialmente desaparecer porque los jóvenes se van esa es la realidad ya los jóvenes no conocen no trabajar con internet o no tener un internet a mano así varias cooperativas pusieron en su momento manos a la obra e implementaron servicios TIC pero esta vez ya organizadas como empresas eléctricas que eran donde con un profundo conocimiento del mercado porque los usuarios de electricidad fueron los usuarios del nuevo servicio y asimismo esos mismos usuarios son los dueños de las cooperativas y en esta condición de dueños y administradores de sus empresas es lo que permite que a lo largo de tantos años más de 20 años que las cooperativas eléctricas están brindando internet pudo haber soportado haya soportado innumerables devaluaciones y sin embargo siguió y se reinvirtió cada peso para poder pagar los equipos en dólares o el ancho de banda en dólar como nos tienen acostumbrados quiero destacar también que las cooperativas tienen un apoyo permanente de las federaciones y de las confederaciones con sus estructuras técnico-políticas disponibles para el acompañamiento en su gestión además del propio acompañamiento y compartir experiencias entre ellas mismas que lo hacen y muy bien y de ahí sacan su fuerza otros aspectos que valen la pena destacar muy importante y que colaboran con el desarrollo de los servicios TIC de las cooperativas eléctricas son el apoyo que nos da el ENACOM a través de por ejemplo el programa de conectividad ofreciendo financiamiento para hacer recambio de equipamiento o poder tener ese dinero necesario para continuar creciendo la red en los lugares del pueblo que no existe también nos da mucho apoyo es muy importante el apoyo brindado por ARSAT a través de la comercialización de la red federal de fibra óptica nos permite desarrollar servicios de excelencia y la inversión necesaria para crecer pero fundamentalmente lo que más nos acompañó de ARSAT es su política de tarifas de su política de precios una política de precios en peso que nos permitió también evitar el abuso de los grandes mayoristas de comunicaciones como ocurría en otras épocas según donde estabas viviendo era lo que tenías que pagar otro aspecto que es esencial y que es el ADN del cooperativismo es la integración existe en todo el país casos muy concretos de grupos de cooperativas eléctricas que brindan algún servicio TIC y en la provincia de Buenos Aires por ejemplo es posible encontrar grupos como Copenet Nodocop Servicop entre otros que se juntan y que en la unión hacen la fuerza o suplen lo que no tienen no necesitamos para operar como las grandes empresas una un área de marketing un área de todo separado verdaderamente las cooperativas hacen todo junto a la misma gente entonces como no hay límites de trabajo hay límites de distribución de tareas y eso nos lleva a que todos salgamos beneficiados y en eso es vital la presencia de las federaciones no solo por como organizaciones de integración sino también en representación gremial y empresarial ahora tengo unos números que saqué para esta reunión pero son muy por arriba permítanme ilustrarlos muy rápidamente para el desarrollo de tecnología FTTH las cooperativas dentro de las cooperativas integradas en FEDECOVA hay aproximadamente 90 cooperativas eléctricas que dan servicios de banda ancha de distintas tecnologías pero de las 90 aproximadamente la mitad ya tienen algún servicio de fibra al hogar FTTH si vamos a los números fríos de los medios millones de suministros de energía eléctrica que tiene el cooperativismo en la provincia de Buenos Aires 120.000 servicios de internet sobre los mismos 120.000 servicios de internet de banda ancha y tienen más de 75.000 servicios de fibra al hogar operando hoy en la provincia de Buenos Aires entre todos por supuesto pero bueno la unión hace la fuerza es tan importante destacar el impulso que ha tomado la tecnología FTTH en el país que el Consejo Profesional de Ingeniería y Telecomunicaciones el COPITEC y el Instituto Argentino de Normalización IRAM están generando estándares de cables de partes y de soluciones para esta tecnología es la tecnología del futuro pero además no solamente es la tecnología del futuro sino que es la base de las nuevas tecnologías que estamos estudiando que vienen ahora muy prontito como son las móviles 5G o como son las ciudades inteligentes tener una ciudad cableada con fibra nos da la posibilidad de montar toda la tecnología que existe pero internet de las cosas muchas más pero especialmente para las cooperativas eléctricas lo que más le interesa es la tecnología Smart Grid que es una tecnología de redes inteligentes de energía donde se controla a través de las comunicaciones optimiza el uso la distribución y la generación de energía eléctrica al principio del desafío de todas las cooperativas licenciatarias de servicios TIC es brindar el mejor servicio y aportar a la disminución de la brecha digital mediante nuevas soluciones tarifas sociales y proyectos específicos y fundamentalmente siempre muy interesadas en acompañar al Estado en programas de desarrollo de infraestructura para internet como recientemente anunciaron se anunció en el ENACOM para barrios populares y las actividades que generan beneficio a la comunidad porque una vez el impulso de la red eléctrica fue el que permitió la inclusión y el desarrollo hoy se hace necesario comprometer también el impulso de las redes de telecomunicaciones finalmente me gustaría compartir con ustedes los conceptos emergentes del tercer congreso cooperativo FEDECOVA 2018 sobre el objetivo de desarrollo sostenible número 9 de la agenda 2030 de las Naciones Unidas que trata sobre innovación e infraestructura esto fue la última jornada de la federación bueno este año teníamos que tener jornada también pero está suspendida por por el coronavirus pero en esa dijimos las cooperativas están modernizando sus redes y ampliando las coberturas de los servicios de telecomunicaciones y cumplen hoy un rol fundamental para un desarrollo armónico y equitativo de todo el territorio nacional resultan importantes los programas de aportes no reembolsables del servicio universal y la generación de líneas de créditos específicas para el sector a mayor conectividad mayor inclusión para ello es trascendental el desarrollo del sector cooperativo no sólo desplegando sus redes en el abanico de la revolución tecnológica sino también democratizando su uso para que no quede hegemonizada por los poderes económicos concentrados les agradezco mucho quedo a disposición para las preguntas muchas gracias muchas gracias Luis por tu exposición la verdad que existen algunos comentarios interesantes como se juntan las cooperativas en nuevas formas de asociación para brindar en este caso servicios de internet al hogar quienes somos usuarios de esas cooperativas sabemos de la calidad de este servicio también es importante algo que mencionaste la red de fibra óptica en las ciudades para fomentar el desarrollo de ciudades inteligentes internet de las cosas sobre todo como soporte a las nuevas tecnologías emergentes como son las comunicaciones IMT 2020 o quinta generación que van a requerir de un gran despliegue de fibra y ahí vamos a tener una problemática adicional al rechazo a lo mejor natural a la instalación de antenas que puede existir en la población también está el tema de desplegar fibra en las ciudades estamos hablando de que una quinta generación mínimo vamos a necesitar instalar por lo menos 40 o 50 mil estaciones de radiobases en Argentina y lo que implica esto ya sea desde permisos locales hasta tendido de fibra para conectarla así que efectivamente todo lo que se puede ir avanzando en el marco de ir pensando en el futuro y en las nuevas comunicaciones emergentes es muy importante siguiendo entonces con el rol del cooperativismo y esta asociación le vamos a pedir ahora a Rafael Ángel Sánchez que es el presidente de FECOTEL una de las primeras federaciones vos mencionabas Luis la importancia de las federaciones como representación FECOTEL es una de las pioneras junto con FECOSUR en la telefonía en Argentina así que le cedemos la palabra a Rafael para que nos dé sus comentarios por favor Rafael Buenas tardes a todos los participantes y desde ya muchísimas gracias por la invitación Héctor un saludo muy grande también a Mario Cafiero en realidad este veo que lo que has expuesto vos Mario perdón Héctor Luis y Martín hace que nos sintamos casi todos en el mismo barco no es cierto pareciera que la 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 problemática que se dan al sector cooperativo a las entidades sin fines de lucro prácticamente son comunes a todos yo voy a desarrollar el tema del mercado TIC y las cooperativas y en este sentido tal como se ha expuesto anteriormente estamos inmersos en una situación en la cual dependemos de las gran los grandes operadores en este caso los incumbentes no como son Telefónica Telecom y claro indudablemente eso hace que nosotros estemos en desventaja para prestar el servicio en aquellos lugares donde no van las grandes empresas y bueno ya se ha dicho no es cierto cuáles son las problemáticas en este caso no es cierto eh costos elevados del mega y bueno gracias a la participación como se dijo recién de ARSAC de que amagó llegar en algunos lados hizo que bajaran el costo del mega pero yo voy a dar un dato eh no hace mucho tiempo no es cierto cooperativas como la de los menucos en Río Negro pagaba alrededor de más de 3 mil dólares más iba el mega y bueno y muchas cooperativas pagamos excesivos costos por el mega y gracias a la intervención un poco de ARSAC es que se ha reducido el costo en este momento bueno se hace muy difícil negociar cuando los incumbentes han copado se dice el mercado y son grandes operadores no es cierto y tienden a un monopolio diría un oligopolio y esto lógicamente redunda en que muchas veces también manejan la agenda del gobierno y lógicamente las cooperativas en este sentido estamos en una desventaja para negociar bueno Martín hizo referencia al decreto 311 respecto a en este sentido dicho decreto en uno de los pasajes dice que se le otorgará viviendas a todos aquellos que lo necesiten y con los servicios indispensables y en este caso están los servicios T y yo voy a hacer referencia también acá a algo que es muy importante nuestra constitución nacional de neto corte programático histórico que fue concebida después de largas luchas para lograr la unidad nacional en su preámbulo que es prácticamente donde se declaran los principios que luego van a ser los derechos y garantía de todos los ciudadanos en el preámbulo habla de que los representantes del pueblo de la nación argentina se reúnen con el objeto entre otras cosas de constituir la unión nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior y proveer a la defensa común y promover el bienestar general y en este sentido el bienestar general es el bienestar de todos los argentinos no solamente los que estamos sino también los que ingresen al país y el bienestar general es darle a todos los argentinos no en este caso una muy buena conectividad porque indudablemente es lo que hace al progreso cultural y al desarrollo económico y social de el pueblo argentino bueno el los servicios TIC en este caso no es cierto y especialmente internet deben ser considerados como un servicio esencial y si es un servicio esencial debe estar regulado por el Estado y es así como recientemente tengo entendido que se ha presentado un proyecto en la Cámara Baja por una diputada creo que es lineana swing donde el proyecto tiende a declararlo un servicio público y si es un servicio público indudablemente va a tener que estar regulado por el Estado si no lo puede prestar directamente lo va a prestar a través de terceros pero en este caso si lo presta a través de terceros ya sean las empresas privadas o en el caso de las cooperativas tendrá que regular cómo se va a prestar el servicio porque en este momento ante esta situación de superioridad que se encuentran las empresas incumbentes hace que estemos ¿no es cierto? en desventaja para poder negociar y lógicamente que el derecho ¿no es cierto? cuando son empresas privadas son particulares ¿no es cierto? debemos estar en un plano de igualdad para negociar no podemos estar en un plano de superioridad o de infra inferioridad como en el caso de las cooperativas entonces si van a estar en un plano de supra es el Estado el que debe estar en ese plano y no los particulares como en este caso las incumbentes bueno este sería un paso muy importante ¿no es cierto? para que el Estado tenga en cuenta la situación de las cooperativas y que prestamos el servicio en aquellos lugares donde no van las grandes empresas el servicio ¿no es cierto? hay tres factores preponderantes para tener en cuenta la penetración la velocidad de conexión y la asequibilidad de la banda ancha esto nos va a permitir cerrar la grieta que existe entre las grandes empresas y las cooperativas en este caso las entidades sin fines de lucro y el Estado en este sentido ha colaborado como se dijo recién a través de lo ANR para lograr mejor conectividad para tener el Estado ¿no es cierto? ha intervenido en este sentido ¿no es cierto? coayudando a la prestación del servicio por parte de las cooperativas con estas asignaciones o aportes no reintegrables también y también con el tema del despliegue de la red de fibra óptica al hogar ¿no? ARSAC en ese sentido lógicamente está involucrado y tiende ¿no es cierto? a cumplimentar una política de gobierno que es llegar a todos los habitantes con la tecnología de punta no solamente el 4G sino también lo próximo que se viene que sería el 5G y como se dijo recién también el rol de las federaciones en el fortalecimiento del desarrollo de las cooperativas para brindar los servicios sustentables indudablemente nosotros desde FECOTEL nucleamos a más de 260 cooperativas ¿no? FECOTEL se sabe ya que cumplió hace poco 55 años de vida ¿no? y con su sede en San Genaro donde fue creada la primera cooperativa telefónica de Sudamérica y que fue a instancia precisamente de la cooperativa de la caja de crédito ¿no es cierto? en aquel momento y acá hago referencia yo a que siempre las cooperativas hemos tenido que luchar ya sean las eléctricas las telefónicas las de crédito hemos tenido que luchar contra en el mercado ¿no es cierto? y también hemos tenido que luchar contra los gobiernos porque las eléctricas han surgido como consecuencia de tener que plantarse frente a aquellos operadores privados en algunos casos ante el Estado y nosotros las cooperativas telefónicas fue exactamente lo mismo surgieron las cooperativas por una necesidad imperiosa de prestar el servicio en aquellos lugares donde en aquella época en TEL no lo prestaba y justamente ahí en San Genaro de otro día se habló acá en otras reuniones ¿no es cierto? que el tema este de internet internet de las cosas y ciudades inteligentes y demás la conectividad hace a que la producción del campo sea más rentable y tenga mayores beneficios para la para que el el hombre de campo pueda tener mejor conectividad en aquella época no es cierto también surgió la cooperativa esta telefónica en San Genaro porque los hombres de campo no se podían comunicar con Rosario y con el puerto y lógicamente el el beneficio era magro por cuanto aumentaban los cereales y no tenían conectividad es decir se conectaban a través de una línea física y bueno eso hizo que también surgiera la cooperativa de San Genaro este telefónica que es una cooperativa histórica bueno en en cuanto a a lo que el rol de las federaciones como dije en el caso de FECOTEL nuclea más de 260 cooperativas y estamos trabajando para que en una integración de todas las cooperativas podemos tener mejor conectividad más bajos costos y poder asesorarlas en todo lo que hace especialmente a lo que se viene en el futuro y en la actualidad ¿no es cierto? todos los trámites estos que se hacen en la actualidad ya sea al INAE ya sea al INACON ya sea hasta en la AFIP ¿no? y también darle asesoramiento en todo lo que hace a la parte comercial y a la parte impositiva como dije a la parte laboral estamos realizando reuniones regionales con todas las cooperativas a fin de llevar ¿no es cierto? asesoramiento a través de nuestros equipos de personal técnico y asesor bueno en cuanto a lo que nosotros solicitaríamos en este momento las políticas que consideramos necesarias para el sector cooperativo de telecomunicaciones por parte del Estado bueno estaría en primero en dar un programa de conectividad para las cooperativas ¿no es cierto? a través de estas ayudas económicas y que se facilite todo el trámite ante el ENACOM para que las cooperativas puedan lograr los ANR y poder prestar los servicios ampliar sus redes etcétera etcétera y también en este caso de parte del Estado que se ponga un precio tope ¿no? a la a lo mega ¿no es cierto? para que este las cooperativas puedan en este sentido tener una rentabilidad porque indudablemente en la actualidad estamos prestando el servicio y ante esta pandemia no hemos dejado de prestarlo y en el caso de congelar los servicios y no cortar a los servicios hace que ¿no es cierto? nosotros tengamos un sacrificio muy grande y a su vez tenemos que estar pagando a todo el personal bueno y otro de los temas que también es importante destacarlo acá y que no se ha hablado es el método Bill and Key y en este sentido el queremos que se aplique el decreto como como salió que después se modificó y las grandes los grandes operadores no lo cumplieron y tuvimos cuatro años negociando y estaba listo ya para firmar el convenio el ministro por parte de el ministro de la modernización y no se firmó y bueno yo creo que ahí nosotros tenemos que se pide que la aplicación de ese método tal como fue descrito en el considerando de la resolución 286 del 2018 es decir para todos los cargos de interconexión extendiéndolo a todas las cooperativas no interesa el número de las mismas y aquí también para las cooperativas este eléctricas ¿no? porque en aquel momento no lo hacían aplicable las cooperativas eléctricas esto permitiría que las cooperativas puedan obtener fondos para actualizar la tecnología del servicio de telefonía sobre red de transporte IP de banda ancha que estaremos desarrollando bueno desde FECOTEL venimos desarrollando una serie de proyectos y planes a fin de mejorar la caja de las cooperativas y también lógicamente este asesorarlas en todo en este momento en que bueno la crisis por la pandemia nos lleva a que estemos un poco más este quietos en el sentido de que no podemos prestar el servicio como se debe y no tenemos los recursos para llegar con la fibra óptica al hogar bueno esto sería prácticamente lo que yo debo yo voy a agradecer ¿no es cierto? la invitación por parte de 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 Cafiero de Mario y estas charlas que se vienen dando y veo que hay como un proyecto que hay que mejor dicho hay un camino a seguir ¿no? y esto es importante porque si no hay un camino a seguir no hay un objetivo no vamos a tener una respuesta muy muy importante en cuanto a la prestación de los servicios ¿no? quiero recordar en un libro de Antonio Cafiero en el prólogo del mismo decía hacía una cita de Seneca y otra de Goet y decía el que no sabe dónde va no hay viento que le sea favorable y cuando uno no sabe dónde va llega muy lejos y después cuesta volver entonces que no nos pase eso y vamos paso a paso y hagamos las cosas bien yo creo que estamos integrándonos el INAES ARSAC el ENACON y el Movimiento Cooperativo estamos dispuestos a colaborar y a estar en todas las reuniones que sean posibles y que podamos dialogar porque el país va a salir con todos y si no no va a salir nada muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes estoy dispuesto presto a las preguntas que se hagan muchas gracias Rafael muchas gracias por tu intervención efectivamente vientos que pueden ser tempestades vamos a tener que transitar cuando nos aboquemos a la nueva tecnología hoy has hecho un panorama desde un punto de vista especial hablando entre otras cosas no solo de algunas dificultades que nos comentaba Luis para el despliegue el mismo Martín con algunas dificultades en los municipios sino también ni más ni menos los términos de interconexión entre los operadores incumbentes y las cooperativas es un tema necesario a definir y bueno estará en manos de nuestros reguladores en la subsecretaría y en la com avanzar en esos temas tal vez al final Martín quiera opinar al respecto lo hemos comentado este tema como tema importante a resolver en webinars anteriores doscientas y pico de cooperativas mencionabas que tiene FECOTEL pero si sumamos todo el 60 o 70 en la provincia de Buenos Aires eléctrica pero si miramos si son más de 600 en total más de 600 cooperativas que prestan servicios de telecomunicaciones y esto implica una necesidad de una política clara de interconexión entre todos los actores pero también el lema de este webinar es resolver el presente y planificar el futuro y resolver el presente se trata de otras cosas de resolver estos temas de interconexión y otros que comentaba Luis pero cuando hablamos del futuro miramos hacia Mario miramos hacia Ginebra decimos contanos Mario que ha pasado en esta última conferencia de radiocomunicaciones contanos cómo vienen las nuevas tecnologías contanos qué pasa con el 5G en el mundo en fin danos tu visión como organismo rector de las telecomunicaciones a nivel mundial de cómo está la tecnología hoy en el mundo y hacia dónde va qué vientos tenemos que seguir para que nuestras velas vayan apuntadas en dirección correcta Mario por favor bueno muchas gracias Héctor y muy buenas tardes a todos ustedes es un gusto estar en este webinar y en contacto con con todos los participantes como dijo Héctor al principio este uruguayo de origen gran amigo de de Argentina este y de todos los países de Latinoamérica un placer poder que se hayan acordado de mí y poder este tener la oportunidad de hablar en esta oportunidad yo tengo algunas transparencias que quisiera mostrar o sea de que si voy a intentar entonces compartir la pantalla si entiendo que tenés habilitado Mario bueno ahí está se ve se ve la transparencia ok bueno yo lo que quería en virtud del tema de de este webinar o de esta sesión del webinar es hacer un un vínculo entre las telecomunicaciones y como estas contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sustentable que fue mencionado por algunos de los expositores que son los objetivos de Naciones Unidas en que todos los países miembros se han puesto de acuerdo para el 2030 y como gran diferencia con los objetivos que teníamos antes que eran objetivos solo para los países en desarrollo estos objetivos para el 2030 que los objetivos del milenio que eran los anteriores eran para países en desarrollo estos objetivos para el 2030 son para todos los países del mundo o sea que desarrollados y en desarrollo se pusieron de acuerdo que todo esto era importante para todos los países del mundo ahí tienen un cuadro donde están todos estos objetivos que ya los conocen pero la particularidad de este cuadro es que los más grandes rectángulos como ustedes ven aquí a la izquierda son los objetivos para los cuales nuestra contribución como sector TIC es la más importante y después cada vez más pequeño hasta los que el sector TIC aporta menos pero en general las telecomunicaciones facilitan el desarrollo de todos y cada uno de estos objetivos de desarrollo sustentable porque hoy por hoy el ecosistema de TIC es la base de toda la economía digital en el mundo como ustedes saben y como dijo Héctor al principio la UIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación y tenemos como meta ayudar a los países a conectar al mundo a conectar a todas las personas independientemente de donde vivan y sean cuáles sean sus medios o sea traer las comunicaciones como uno de los derechos de todo ser humano que vive sobre el planeta evidentemente esto es una responsabilidad de los países pero la UIT como unión de todos estos países trata de apoyar este esfuerzo para que todos podamos lograrlo a nivel global en la UIT hay tres sectores el sector de normalización que es el que mira los aspectos de redes y servicios y define los estándares que se van a usar en los equipos y en las redes alámbricas de telecomunicaciones el sector de desarrollo que es el que ayuda a los países en desarrollo a reducir la brecha digital con los países desarrollados y el sector de radiocomunicaciones que es el que yo represento y que es el que tiene la gestión global del espectro radioeléctrico y la estandarización de las radiocomunicaciones o sea es el único de los tres sectores que es un regulador a nivel internacional o sea así como los reguladores nacionales se ocupan de la gestión del espectro a nivel nacional el sector de radio de la UIT es el regulador internacional del uso del espectro y de las órbitas satelitales la tarea fundamental entonces que hacemos es esa regulación internacional como decía yo pero después en el segundo nivel como ven allí en el gráfico están las llamadas recomendaciones que en realidad son estándares que permiten que la interconectividad entre los equipos entre los terminales o sea definimos las frecuencias en que va a funcionar por ejemplo los servicios móviles pero también definimos los estándares que tienen que tener los equipos los terminales de manera que ustedes puedan viajar por el mundo y usar el mismo terminal y que los equipos independientemente de a qué fabricante se los compren sean interconectables y después los informes y manuales que sirven para la capacitación y la formación de los especialistas en los distintos países miembros sobre todos estos temas si vemos el estado actual de la cobertura en el mundo en materia de telecomunicaciones vemos que la cobertura es muy buena o sea casi toda la población mundial vive al alcance de una señal celular móvil o sea 97% y de ese 97% el 82% vive el alcance de una señal de banda ancha móvil o sea sea 3G o más o sea que en definitiva y en teoría casi todo el mundo estaría en condiciones de poder conectarse a la banda ancha móvil sin embargo la tasa de penetración global de los usuarios está muy lejos de esos índices y es apenas del 53,6% o sea la mitad de la población no está conectada a internet sea por internet fija o internet móvil y esto no tiene que ver entonces con la cobertura sino que tiene que ver con otros factores como vamos a ver que son el precio del acceso a internet pero también la la relevancia de los contenidos y la capacidad la formación de la gente para poder hacer uso y tener interés en utilizar los servicios que se pueden adquirir a través de internet en la región nuestra en la región de las Américas la penetración promedio es del 77,2% por supuesto que esto incluye Estados Unidos y Canadá lo cual distorsiona un poco las cifras si nosotros vemos allí a la derecha la penetración promedio de los países desarrollados es del 86% mientras que los países desarrolló del 47% a nivel global o sea que la de Américas está en el medio lo cual muestra una disparidad digamos entre la parte desarrollada del continente al norte y la parte en desarrollo del continente al sur lo bueno que tenemos en la región es que la brecha digital de género es casi nula o sea el acceso a internet es prácticamente el mismo para hombres y mujeres eso es muy bueno ¿Qué puede hacerse para mejorar esto? Bueno hay tres aspectos algunos de ellos ya los han mencionado los otros expositores un primer aspecto es la inversión o sea asegurarse de que hay inversión tanto del sector público como el sector privado o en en asociaciones público-privadas para poder impulsar más el desarrollo de las telecomunicaciones y llegar a donde no llegan hoy los servicios para esto es fundamental que haya el caso comercial o como se dice en inglés el business model que sea innovador que permita hacer atractivo el brindar este servicio en poblaciones donde no hay tanto valor de poder adquisitivo donde no hay tanta población y este movimiento cooperativo del que ustedes están hablando o las redes comunitarias que es otra forma también de hablarlo es una de esas casos comerciales innovadores aunque no es tan innovador porque por lo que oigo es bastante viejo pero es una de estas posibilidades de brindar rentable o viable algo que desde el punto de vista comercial puro no sería entonces este es una de las maneras de atraer inversión a estas áreas en donde no hay todavía servicio o el servicio es insuficiente el segundo aspecto es la infraestructura y es en el que nosotros estamos concentrados en la UIT o sea crear las condiciones técnicas para que se pueda llevar el servicio a todas las áreas de un país y de una región en donde todavía no hay suficientes evidentemente tenemos que empezar con el suministro de energía si no hay energía difícil de poder llevar las telecomunicaciones y después poder utilizar todas las herramientas que hay hoy generando esos proyectos de interconexión que ustedes mencionaban antes para poder utilizar los satélites la fibra las plataformas de altitud las microondas etcétera o sea todos los servicios de radiocomunicaciones modernos poder interconectarlos con las redes locales digamos de esas comunidades que van a distribuirlas después a los habitantes a través de las redes de acceso que serán las que se implementarán desde el punto de vista comunitario desde el punto de vista cooperativo o con esos modelos que ustedes han discutido de manera de poder proporcionar dispositivos y servicios accesibles a la población o sea que los pueda pagar la población en general con este modelo que es compartir el costo entre todos en lugar de cada uno tener que pagar su propia suscripción a un servicio comercial acá hay un el problema de base digamos que ustedes conocen bien es que todos estos servicios fueron concebidos para áreas urbanas o sea se da por sentado cuando uno habla de cualquier servicio móvil fijo y demás de que hay energía eléctrica de que hay personal capacitado para instalar y mantener los servicios de que el transporte de equipos y demás no es un problema de que la gente tiene acceso a los servicios y conocimientos de cómo usarlos y todo esto no es necesariamente cierto en cualquier lado en un país en áreas rurales en áreas alejadas en áreas geográficamente aisladas no necesariamente hay energía no necesariamente hay fácil transporte y no necesariamente hay especialistas expertos capacitados para implementar una red y mantenerla después y finalmente la población no necesariamente como vemos en el último de los tres elementos tiene los conocimientos y lo que se llama la alfabetización en TIC para poder apropiarse de este servicio crear sus propios contenidos locales que sean de relevancia para la gente y que les interese y que les sirva y entonces queda como una posibilidad de entretenimiento digamos o de acceso a contenidos extranjeros que no es necesariamente lo que sirve para poder desarrollar esa comunidad local y ayudar a los a los que hacen que esa economía local crezca y se desarrolle como ustedes hablaron ya varios de ustedes las tendencias tecnológicas que son las que alimentan esta evolución de las telecomunicaciones y las posibilidades de llevarlas a las distintas áreas del país fueron evolucionando los servicios móviles por ejemplo empezaron con voz solamente voz analógica con la 2G voz digital con voz analógica con la 1G la primera generación voz digital con la 2G después banda ancha ya con la 3G multimedia con la 4G y hoy estamos ya a las puertas de la 5G en donde tenemos gran velocidad de datos gran confiabilidad y velocidad de transmisión de datos poca latencia y las posibilidades de utilizar todas las digamos los nuevos servicios que se pueden activar gracias a toda esta nueva generación de comunicaciones móviles pero también tenemos como ustedes ven en la flecha de abajo que no crece tan exponencialmente pero que también son tecnologías nuevas y que sirven especialmente para cuando estamos hablando de comunidades más alejadas todo lo que es la radio LANs conocida por ejemplo la más conocida es el Wi-Fi en donde que se puede utilizar para distribuir la señal en una población pequeña o sea una vez que se tiene la conectividad con la red troncal y una vez que se bajó la señal una red Wi-Fi puede distribuir la señal dentro de una pequeña comunidad sin mayores costos las plataformas estratosféricas que yo les hablaba que en la última conferencia en el 2019 de radiocomunicaciones se le asignaron bandas de frecuencia para que puedan operar prometen traer una solución similar a la satelital pero más económica y es posible y yo espero que sea una solución viable para las comunidades rurales y las comunidades menos servidas y por supuesto la solución satelital que es la más práctica y la más fácil siempre tanto los geostacionarios como los no geostacionarios pero que por ahora sigue teniendo un costo elevado y esperamos que las nuevas tecnologías permitan bajar esos costos y que también puedan contribuir a traer telecomunicaciones asequibles a las áreas rurales y alejadas los servicios móviles como decíamos incluyendo ya las últimas generaciones de 4G y 5G tenemos la alta movilidad como habíamos comentado la latencia reducida que permite los autos que se conducen solos o manejar hacer operaciones quirúrgicas a distancia la alta fiabilidad que también permite este tipo de cosas alta densidad de conexión o sea de hasta un millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado lo cual permite poner sensores por ejemplo en el campo y en áreas rurales para todo tipo de funciones como medir la humedad del suelo el nivel de abono que tiene y tratar de optimizar los recursos que se utilizan para la agricultura por ejemplo pero también detectar movimientos telúricos y cualquier otro elemento así como las comunicaciones tipo máquina que permiten que las industrias tengan cada vez más sus máquinas y sus elementos interconectados y entonces aumentar la eficiencia y mejorar la productividad de todas ellas evidentemente la 4G y la 5G se puede implementar en varias bandas de frecuencia bajas medias y altas pero como ustedes saben para llevar las comunicaciones a áreas rurales y remotas nos interesa las bandas de frecuencias bajas o sea de menos de 1 GHz que son las que tienen más propagación y las que permiten entonces llegar a zonas más lejanas sin tanta necesidad de infraestructura como les decía las redes LAN y la radio LAN y las Wi-Fi estas no tienen costo de obtención de frecuencia porque utilizan dispositivos no licenciados en las bandas de 2 con 4 GHz y 5 GHz que ya están aceptadas universalmente para eso y los dispositivos que todos tenemos en nuestras casas son fáciles de instalar tienen bajo costo y como tienen corto alcance sirven para pequeñas comunidades y distribuir la señal en digamos barrios o conjuntos habitacionales dependiendo de donde se trate en este sentido el internet de las cosas también va a utilizar esta tecnología o sea que en lugar de además de conectar a personas vamos a conectar cosas a internet ahí ven ustedes en la ilustración un drone que riega pero podemos pensar en un montón de aplicaciones que ya veremos más tarde en esta presentación las plataformas estratosféricas tienen esa imagen que ustedes ven allí es como si fuera un reflector de la señal o sea lo mismo que un satélite pero que en lugar de estar a tanta distancia de la tierra como los satélites están mucho más bajos y están la idea que estén quietas evidentemente no se puede lograr que estén quietas y no se caigan o sea de que se mueven un poquito alrededor de un punto pero son de fabricación y de operación mucho más económicas que un satélite y entonces la idea es poder utilizarlas para interconectar comunidades marginadas montañosas desérticas etc. ya se ha usado esta tecnología para desastres por ejemplo en el Caribe con los huracanes y demás y ha mostrado ser eficiente lo que no se sabe si va a tener un modelo de negocio rentable o viable en el largo plazo pero esperemos que así sea porque podría traer una solución para todas estas comunidades fácil de usar porque es solamente lanzarlos y manejarlos digamos operarlos desde una central y no hay necesidad de de infraestructura digamos de construcción de infraestructura terrestre los servicios satelitales como siempre han sido la primera opción para llevar las comunicaciones a zonas aisladas o de difícil acceso incluyendo islas e incluyendo zonas geográficas aisladas y la diferencia de hoy es que tanto los satélites geoestacionarios como los no geoestacionarios tienen capacidades muchísimas más altas que antes entonces la relación costo-beneficio para el operador puede variar de forma importante y poder entonces crear un modelo de negocios que le permita hacer una oferta más asequible a estas comunidades evidentemente también están los servicios científicos y de observación de la tierra que mencionó Héctor al principio que también se hacen a través de satélites y que son fundamentales para todo el tema de la predicción climática y de los desastres naturales el estudio del cambio climático y demás que es fundamental para el desarrollo también de nuestros países últimamente está siendo cada vez más atractivo el uso de los mini satélites no sé si se dice así en español pero es Smallsats en inglés que tienen mucho menor costo y facilidad de lanzamiento pueden llegar a tener dimensiones muy pequeñas y están al alcance hasta de universidades para lanzarlos o sea de que esto está haciendo una pequeña revolución dentro del mundo de las comunicaciones satelitales y posiblemente vayan a ver cada vez más que se lancen y que se utilicen para las comunicaciones entre objetos o sea el internet de las cosas la teledetección los servicios científicos y otros servicios móviles por satélite que se pueden hacer digamos con pequeños dispositivos como estos la ventaja es que esto ha hecho que muchos países hayan empezado a adentrarse aventurarse en el lanzamiento de satélites empezando con estos pequeños que son más económicos para después lanzarse a los de mayor envergadura o sea que los países en desarrollo están siendo ahora cada vez más parte de ese grupo de países que lanza los satélites o que tiene ese tipo de tecnología evidentemente todos estos servicios necesitan de algo más para poder cerrar la brecha digital de la que hablábamos al principio y entonces hay dos elementos a hacer a nivel internacional como les contaba que la UIT intenta ayudar a los países miembros en ese sentido y después a nivel nacional en cada país entonces a nivel internacional tenemos a través de las distintas comisiones de estudio del sector de radio estudios informes reportes que se hacen para tratar de ayudar a los reguladores a nivel nacional a darles instrumentos reglamentarios para poder utilizar en forma más eficiente el espectro esto puede ser una utilización compartida del espectro puede ser el uso de bandas del espectro que son no licenciadas y que no están sujetas a cánones y diferentes soluciones posibles para que los países puedan tomar en cuenta cuando quieren favorecer la conectividad en las áreas que no están conectadas o que tienen poca conectividad evidentemente el acceso dinámico a bandas de frecuencias y sistemas de radiocomunicaciones con capacidades cognitivas es el elemento más moderno en este sentido de la gestión eficiente del espectro y estamos siguiendo muy de cerca ese trabajo ahí tienen ustedes dos informes que lanzó la comisión de estudio uno que es la de gestión del espectro y que creo que les va a interesar en estos temas evidentemente esto está ligado con las estrategias económicas de la gestión del espectro y evaluamos entonces la eficiencia y el valor económico del espectro y predecir la disponibilidad del espectro que son las dos cuestiones que tienen ustedes allí que también estamos estudiando y el sector de desarrollo complementa esto con herramientas de conectividad a internet de la última milla o sea esta última distribución de la señal que yo les comentaba que una vez que la logramos colocar en algún lugar del interior de un país entonces hay que distribuirlo a la población y demás entonces allí también se discuten estas cuestiones de política pública internacional a nivel nacional evidentemente estamos siguiendo todas las ideas que los países tienen para poder mejorar el uso del espectro para las confines sociales y ustedes tienen allí algunos ejemplos por ejemplo hablábamos ya de usar dispositivos no licenciados en la banda de 2 con 4 megahertz o 5 gigahertz pero países como Brasil por ejemplo han adjudicado espectro para redes privadas para agronegocios como ustedes ven allí en los 250 megahertz México ha hecho reservas en la banda de 800 megahertz para uso social y eso se lo dan a comunidades de menos de 2.500 habitantes o comunidades ubicadas en regiones indígenas o zonas prioritarias según define el gobierno mexicano de tipo social la India ha lanzado licencias experimentales para ensayos de uso dinámico del espectro para poder compartir el espectro entre los incumbentes y estos usos menos comerciales del espectro y en cuanto a regulación y políticas también por ejemplo otro ejemplo de la región es en Brasil que ha eliminado los requisitos de licencia para proveedores de banda ancha que usen dispositivos de tipo wifi para proveer servicio a poblaciones pequeñas que para ellos son de menos de 5.000 usuarios pero bueno esto es obviamente relativo al tamaño del país finalmente les voy a dar algunas de las verticales digamos algunos de los usos de esta tecnología que son creo yo relevantes para la para la población a la que ustedes están dirigiendo sus esfuerzos entonces uno de ellos es la agricultura como ya mencioné que tiene que ver con el objetivo de desarrollo sustentable número 2 que es eliminar el hambre en el mundo y con la tecnología de internet de las cosas podemos obtener información precisa sobre el clima las condiciones de crecimiento la calidad del suelo y de la humedad el control remoto de máquinas agrícolas bombas que suministran agua a los campos agrícolas encendido y apagado en forma inteligente el sistema de recopilación de datos periódicos para tener estadísticas y saber cómo tratar la agricultura de precisión y la agricultura inteligente esto yo creo que es muy importante la agricultura tradicional desperdicia un montón de agua de fertilizantes y de otros productos porque no hay una medida precisa de la humedad en cada lugar del terreno o en distintos terrenos y entonces regamos todo por igual y regamos de más y lo mismo para los fertilizantes con estos sensores podemos tener un uso mucho más preciso y mucho más inteligente de estos recursos y utilizar entonces mejor estos recursos escasos como son el agua y demás la salud obviamente otro de las prioridades del país y de cualquier país que tiene que ver con el objetivo de desarrollo sustentable 3 evidentemente en el COVID en esta época del COVID como todos ustedes señalaron esto ha sido fundamental el poder estar conectado pero no solamente para poder seguir comunicándose y seguir trabajando desde la casa sino también para poder tener acceso a información esencial y confiable sobre el cuidado de la salud e incluso para los médicos para el servicio sanitario poder proporcionar atención remota a los en los distintos centros de atención médica comunitarios o aislados o alejados de las zonas urbanas grandes donde tienen a los especialistas o sea esto yo creo que ya lo conocen ustedes y se está haciendo cada vez más eficiente y más posible con las nuevas tecnologías de telecomunicaciones la teleeducación también durante el COVID ha permitido que las TIC que la gente que los niños y los no tan niños accedan a continuar con la educación a pesar de no poder ir a la escuela o a la universidad y las plataformas de e-learning han democratizado la educación que también es un objetivo que queremos para las zonas rurales para las comunidades rurales para las cooperativas estoy seguro que desde sus lugares de origen y sin tener necesidad de emigrar a las ciudades pueden acceder a la educación y a la formación que se da en las áreas urbanas en forma remota evidentemente eso va a eliminar no solo la disparidad de género sino también la disparidad de clases en el acceso a la educación si se impulsa desde el gobierno y se dan además las condiciones tecnológicas para que haya conectividad y finalmente la industria evidentemente que es el objetivo de desarrollo sustentable 9 todas estas tecnologías para conectar cosas máquinas sensores y demás equipos instrumentos permite que la industria pueda desarrollarse no necesariamente en los centros urbanos más grandes sino también en áreas más alejadas donde la tierra es más barata los terrenos son más baratos y donde pueden tener acceso a lo mismo digamos a través de la tecnología y crear su micro ecosistema digamos a través en esa misma industria para poder manejar todos sus equipos instrumentos y líneas de producción desde el punto de vista centralizado y tecnológico y con gran proporción de tecnología en países europeos ya se ha empezado a dar bandas de frecuencia regionales dedicadas para industrias que no las utiliza o que no las opera el operador y que la industria en sí regional puede adueñársela y utilizarla sin tener que pagar servicios a un operador cuando es para objetivos de este tipo para fines de desarrollo industrial en áreas alejadas evidentemente todo esto se logra en la UIT con la contribución de todos o sea que no son solamente los estados miembros que son los 193 estados miembros de Naciones Unidas sino también todo lo que son las empresas privadas la industria las organizaciones internacionales que tenemos más de 700 asociadas a la UIT y los últimos miembros que son los miembros académicos que también aportan lo suyo para que todo esto se pueda realizar en ese sentido quiero felicitar nuevamente a la Argentina por el proyecto que han tenido y que espero que lo mantengan de facilitar la participación de varias universidades del país en las actividades de la UIT y muchas de ellas están en nuestro sector de radiocomunicaciones lo cual creo que le aporta mucho al país y a nosotros también por suerte o sea que esto es un poquito lo que les quería brindar como información y obviamente quedo a disposición para preguntas o cualquier otro aspecto que no haya mencionado en mi presentación muchas gracias bueno Mario muchísimas gracias excelente tu presentación podríamos escucharte todo el día me quedo con un par de las últimas filminas que mencionaste primero al mencionar las universidades efectivamente el programa Universidad Argentina ha sido firmada a su continuidad por Martín Ormos y la directora del sector de desarrollo Dorín Bogdán recientemente creo que fue a principio de este mes hablando de universidades mencionaste satélites universitarios bueno uno de los grupos que participa activamente en la UIT el GICOM de la Universidad Tecnológica está trabajando en el desarrollo de un satélite universitario hay varios proyectos en Argentina y bueno finalmente mencionaba los verticales del sector productivo donde pueden mejorar sensiblemente la productividad gracias a las telecomunicaciones aplicando estas comunicaciones de sistemas emergentes de telecomunicaciones de conectividad como el 5G y la internet de las cosas estamos convencidos que internet de las cosas 5G inteligencia artificial son la base del salto productivo en la Argentina en este sentido el ministro de la producción GULFA ha establecido algunos verticales claves para la etapa pospandemia y entiendo que el Estado debería estar próximamente avanzando en proyectos de estas características antes de pasar a las preguntas yo quisiera pedirle estamos un poquito pasados en el tiempo si nos puede dar la visión del INAES el director que hoy representa al INAES Alejandro Russo su visión global para darte una idea Mario el INAES nuclea muchísimas más cooperativas que las 600 de telecomunicaciones hay mutuales hay bancos en fin hay una innumerable cantidad de prestaciones de servicios que también se ven beneficiados por las telecomunicaciones entonces le voy a pedir a Alejandro su palabra y después con el tiempito que nos queda voy a hacer alguna de las cataratas de preguntas que me lleven tanto a través de la web como de mi celular voy a tratar de sintetizar un par así que por favor Alejandro bueno buenas tardes un gusto en participar en este webinar llamado hacia las prestaciones de servicios TIC de banda ancha fija y móvil en primer lugar en mi calidad de vocal directorio del INAES les transmito un fraternal saludo y las disculpas de nuestro presidente el ingeniero Mario Cajero que por motivos de agenda y de una reunión oficial que tenía lamentablemente no se pudo sumar a este webinar que la verdad que es sumamente interesante y teníamos como propósitos participar en él en segundo lugar la verdad que es un panel muy bueno de una excelente calidad participa Mario Olmos en su calidad de su secretario de las TIC Mario Manjevix en su calidad director de la oficina de radiocomunicaciones de la UIP Rafael Sánchez presidente del COTEL Luis Vini asesor de FEDECOVA y por supuesto Héctor muchas gracias por tu apoyo y por tu aporte en todo esto no solo en la calidad de coordinador del evento sino como vicepresidente de Internet a las cosas y en tu importante rol en la UIT desde el directorio de Linaes yo aprovecho a entrar en ese tema que vos dejaste planteado Héctor es importante aclarar que Linaes controla fiscaliza promociona fundamentalmente a más de 8.000 entidades cooperativas más de 3.500 mutuales sumadas a ambas organizaciones prestan servicio a más de 28 millones de argentinos 28 millones de argentinos vale decir que en nuestro país uno de cada dos personas recibe servicios de la mano de una mutual o de la mano de una cooperativa desde el directorio nuestro deseo manifestarles que las telecomunicaciones forman parte de una política estratégica del organismo y está en total sintonía con la política que desarrolla el Estado Nacional en este sentido en este marco deseamos compartir con ustedes y un poco lo había adelantado Héctor el importante hecho que significa que el INAES desde hace poco más de un mes es un organismo relacionado a la Unión Internacional de las Telecomunicaciones no es un tema menor y lo hace conjuntamente con Elena Combo y creemos que decisiones como esta ponen en claro una comprometida política estratégica de trabajar y apoyar en el marco de las distintas iniciativas en telecomunicaciones en las economías sociales y solidarias queremos hacer un especial reconocimiento a todas aquellas cooperativas eléctricas telefónicas de servicios públicos que hacen posible la comunicación entre los pueblos concuerdo con lo expresado por Mario Olmos y Luis Vivini que sería imprescindible en gran parte del territorio nacional mantener el ejercicio de la comunicación el derecho mejor dicho a la comunicación sin el brazo articulado de las cooperativas que lo hacen a través de su ejercicio democrático decidiendo qué servicios prestar de qué manera y a qué precio y fundamentalmente decían son los verdaderos dueños de la organización y eso no es un tema menor todos sabemos que la quinta generación y la banda ancha móvil o sea le vale decir internet a las cosas tiene una gravitación fundamental en la productividad rural la industria y el servicio por citar sólo un ejemplo dentro de la economía social y solidaria me refiero puntualmente en este caso a las mutuales en el marco de esta pandemia la gran mayoría de estas organizaciones utilizando la tecnología posible en materia de telecomunicaciones puede llegar a sus asociados que son más de 10 millones en el país prestando el servicio de ahorro y préstamo el servicio de salud el servicio de capacitación y otros servicios culturales y así podríamos seguir sería impensable sería impensable poder prestar estos servicios sin la ayuda de estas herramientas tan importantes bien lo planteaba Héctor Héctor Carril que este tipo de webinar pretende desde su participación hacer un aporte ¿no es cierto? resolver el presente y planificar el futuro que eso no es poca cosa en este sentido desde Linaes se han llevado algunas acciones para que en el marco de las telecomunicaciones podamos hacer la vida más fácil a las organizaciones a las que tenemos que promocionar en ese sentido resaltamos algunas acciones se ha constituido en el marco de las comisiones asesoras del directorio la comisión de telecomunicaciones en esa comisión participan técnicos representantes del sector mutual del sector cooperativo y son encargados como en otras comisiones de producir despachos y a través de esos despachos que no son vinculantes pero si son tenidos en cuenta por el directorio asesorar al directorio de la problemática de cada sector y también aportar las soluciones que cree el sector en ese ámbito a partir de allí de esos despachos de comisiones el directorio lo que hace es resolver y ver la forma de cómo le damos solución a esas inquietudes ya sea a través de gestionando a través de distintos organismos del estado con aportes económicos con aportes financieros con capacitación con distinto asesoramiento pero es importante el rol que ocupa esos órganos que son las comisiones hay más de 30 comisiones hay más de 2.400 personas inscritas en esas comisiones se continúa también trabajando en el proceso de digitalización de toda la documentación del INAES la propia y la de las cooperativas y las mutuales hoy ustedes saben que hay 38 trámites que se pueden hacer a distancia y el propósito es que todos los trámites se puedan hacer a distancia utilizando la tecnología para hacer más eficiente el cumplimiento de la norma por un lado y hacer más fácil la vida institucional de nuestras organizaciones también es propósito desarrollar las bases de datos necesarias para regular y promocionar al sector del mejor modo y fundamentalmente optimizando las tomas de decisiones tanto del organismo como de las organizaciones mutuales y cooperativas todos sabemos que cuando hay ausencia de datos hay ausencia de datos lo que tenemos son decisiones malas creemos que con datos ciertos con datos que se puedan medir con datos que se puedan comparar eso va a agilizar no solo la toma de decisiones por parte del INAES sino de nuestros sectores mutuales y cooperativas tienen que ser los datos públicos tienen que exponerse tienen que compartirse también es importante la política que está desarrollando el INAES que obviamente la pandemia entorpece muchas cosas pero también nos hace segurizar el ingenio y nos hace ser más creativos y en ese sentido hay una política muy clara en materia de capacitación en este sentido queremos desarrollar cursos de capacitación sobre nuevas tecnologías yo creo que creemos en este caso desde el directorio del INAES que aportar estas herramientas van a hacer que los brazos que la red que tiene el mutualismo y el cooperativismo en el país se consolide en el marco también de brindar mayor agilidad a la tramitación y mayor institucionalidad brindar mayor institucionalidad a estas organizaciones es que se emitió la resolución 358 del 2020 del INAES donde hoy es posible hacer una asamblea ordinaria o extraordinaria a través del sistema a distancia utilizando la tecnología que hoy tiene el mercado y que las mutuales y las cooperativas desde cualquier punto del país puedan aprobar en forma democrática los puntos que se desarrollan en el orden del día respectivo otro tema que creemos que es no menor y también tiene que ver con las telecomunicaciones es la creación del banco de proyectos del INAES en este sentido hay muchos proyectos presentados por cooperativas por mutuales en materia de telecomunicaciones y ustedes saben que el banco de datos lo que hace es ordenar estos proyectos analizarlos luego reorientarlos e incluso asesorar de qué manera se pueden fondear estos proyectos o sea no solo es el aporte del INAES sino también acá intervienen aportes de otros organismos del Estado intervienen aportes de bancos públicos aportes de bancos privados otras alternativas de inversión que se pueden asociar a estos proyectos y también actores de la economía social y solidaria que tienen recursos como las mutuales las cooperativas que pueden apoyar estas iniciativas por último por último me gustaría tomar en cuenta y lo comparto este fundamentalmente lo expresado por Rafael Sánchez en cuanto a la preocupación del sector cooperativo por esta disputa desigual yo agregaría totalmente desigual en materia de telecomunicaciones debo decir que uno de los propósitos fundamentales de este organismo es trabajar de manera conjunta con el cooperativismo y el mutualismo para contribuir y cooperar y desarrollar a nivel local las herramientas tecnológicas necesarias para competir en igualdad de condiciones en el desarrollo de la televisión digital e internet a través de las entidades de la economía social esto creo que tiene que ser una premisa es una premisa que lo planteaba Rafael tiene que ser una política de Estado o sea es una pelea muy desigual la que se está dando y creemos que estamos insertos en una política una política nacional que está propiciando este tipo de situaciones para poder igualar y poder ser una distributa mucho más justa que la que hoy se está llevando simplemente es eso lo que quería exponer y agradecerle la posibilidad de compartir este paso con todos ustedes Bueno muchas gracias Alejandro les voy a contar que vamos a hacer ahora porque tengo innumerable cantidad de preguntas algunas van a poder ser respondidas relacionadas con ARSAT en el próximo webinar por el presidente ARSAT muchas están relacionadas con Servicio Universal al igual que en el panel anterior y las voy a sintetizar les pido a los que hicieron las preguntas que si no están inscritos se inscriban y les enviaré la respuesta una vez que los destinatarios de esas preguntas las contesten pero no quiero perder la oportunidad de hacer algunas preguntas para terminar este panel en particular tanto a Mario como a Martín más allá de que puedan expresar cualquier otro tema que haya surgido en el marco de este expresarse sobre cualquier tema que haya surgido en el marco de este webinar las preguntas están relacionadas con temas del espectro tanto para Mario como para Martín se refiere a la utilización de TVWS entiendo que significa White Space que tenía en cuenta para áreas suburbanas alejadas y rurales tanto en Istu como en Argentina por parte en Argentina de la Secretaría de Innovación y también y ahora continúo con la pregunta ¿cómo visualiza Mario la quinta generación en el mundo y la aparente conflictividad que está desarrollándose y si puede afectar esto el desarrollo de la misma y para Martín sería como visualizo como planifica la quinta generación en Argentina entonces lo dejo en el orden que quieran Como quieras Mario Bueno yo creo que deberías comenzar tú por una cuestión de No acá somos todos Somos todos colegas Todos compañeros No Respecto de la tecnología me gustaría sí escuchar la la opinión de Mario sobre estos dos temas respecto de de quinta generación a lo de mencionado obviamente la el tema de la pandemia no no nos cambió un poco la agenda y nos demoró algunas cuestiones en las que veníamos trabajando pero estamos trabajando en conjunto también con el ENACOM en la formulación de un plan de espectro que dé certeza también al sector sobre el espectro que se va a disponibilizar para para los servicios móviles de cuarta y quinta generación en los próximos años es digamos una tarea muy importante como como Héctor decía el espectro es un insumo clave no solo para dar también lo repasó Mario en su presentación los servicios que ya conocemos sino para dar una cantidad de servicios nuevos para desarrollar todo el tema de internet de las cosas que es fundamental como yo siempre digo Argentina es un país que tiene una vocación industrial y para tener una industria robusta con productividad alta y con un perfil exportador necesita de conectividad necesita desarrollar la internet de las cosas y a medida que este tema de los sensores se va extendiendo y vamos conectando cada vez más y más y más dispositivos todo eso requiere mayor capacidad y eso es lo que también nos va a brindar la quinta generación con mayor capacidad para conectar miles y miles de dispositivos que nos permitan tener una agricultura de precisión una industria 4.0 todas las verticales que fueron mencionando el tema de las ciudades inteligentes el tema de los smart meters que creo que lo mencionó Luis o medidores inteligentes que nos permitan hacer un consumo más inteligente y por lo tanto también ambientalmente más eficiente y más sostenible en definitiva nosotros lo vemos como una cuestión estratégica también entendemos que tenemos mucho para hacer todavía en materia de 4G hay sectores importantes de nuestro país que como mencionamos al principio es muy asimétrico desde el punto de vista socioeconómico y geográfico y todavía tenemos mucho para hacer en llegar a muchos lugares del país con la conectividad 4G y con los servicios de conectividad fija pero no podemos perder de vista es un sector que requiere de innovación constante y tenemos que ir al mismo tiempo desarrollando la quinta generación ¿no es cierto? con respecto al al tema de los espacios en blanco de televisión es un tema que a nosotros nos parece interesante que lo lo venimos estudiando y lo estamos conversando con 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 el con el ENACOM ¿no? es parte de todo este debate sobre cómo hacer un uso más inteligente y más eficiente del espectro que mencionaba Mario ¿no? el acceso dinámico al espectro el tema de uso compartido todos estos debates que se están dando en la UIT y en nuestros países todavía no tengo una definición pero es un tema que a nosotros nos parece interesante y que estamos estudiando con el ENACOM pero me gustaría mucho escuchar también la opinión de Mario bueno gracias Martín este en sí no estoy en desacuerdo en nada de lo que has dicho no sé lo cual es muy bueno este en definitiva comenzando por por 5G este yo creo que para un país como Argentina este lo que hay que tener en cuenta es que hay diferentes sectores de la economía y diferentes estratos sociales que se mueven a diferentes velocidades entonces no creo que sería una buena política el embanderarse con una sola solución y decir la solución para la Argentina es la 5G en todos lados este ni tampoco que la 5G no para Argentina o sea que yo creo que lo que hay que hacer es estudiar para cada uno de estos sectores públicos y áreas económicas este cuál es la mejor solución para todos ellos entonces este algo que podría ser la mejor solución para Buenos Aires en donde tenemos una concentración de población enorme en donde está la gente con mayor poder adquisitivo en donde tenemos este infraestructura de sobra no es la misma solución que vamos a querer idear para un área del interior y no voy a nombrar ninguna en particular en donde todo esto escasea y donde el costo de desarrollo de infraestructura y después la posibilidad de pagar por los servicios es totalmente diferente entonces yo creo que hay que pensar en los modelos adecuados para cada solución y evidentemente que Argentina no se va a quedar atrás o no debería quedarse atrás en el desarrollo de la 5G y debería hacerlo cuando llegue el momento cuando ustedes piensen que es el momento pero debería hacerlo en los lugares donde tiene sentido poner 5G y no en los lugares donde podemos tener una solución mucho más económica y que cubre las necesidades de la población y del sector económico de ese lugar evidentemente la 5G es una gran promesa pero es una tecnología que como es nueva es cara entonces yo dejaría que digamos los países más desarrollados vayan haciendo los primeros pilotos y que vayan ellos tomando experiencias en esto y después entonces yo trataría de transportar los modelos que han servido en los países desarrollados para nuestros países en desarrollo y no son nosotros los que seamos los que experimentan soluciones a costo nuestro esto no quiere decir esperar mucho esto quiere decir simplemente planificar en forma adecuada para poder ir estableciendo digamos las metas que queremos para el desarrollo de la 5G en forma coherente con nuestras prioridades con las urgencias y con los precios y los costos de la tecnología como todos ustedes dijeron y tú también Martín hay lugares donde 4G sobra para lo que precisamos y que va a ser mucho más barato de llevar y que va a ser mucho más accesible para la gente de utilizar o sea que en esos lugares la 5G vendrá mañana y hoy va a ir la 4G no hay ningún apuro no hay por qué digamos precipitarse también la 5G es una es una palabra o es un término que engloba muchas cosas hay una 5G muy sofisticada que tiene los tres vectores esos del triángulo que yo mencioné en cuanto a gran velocidad de datos gran confiabilidad y baja latencia que la más cara de todas pero hay 5G que tienen solo uno de esos vértices y que pueden ser más adecuadas para áreas rurales donde hacemos el desarrollo de la red adecuada a las necesidades de ese lugar porque si queremos llevar también la industria al interior del país tenemos que darle posibilidades de que tengan también recursos y que no tengan solamente conectividad básica así que este juego digamos de escenarios es algo que la 5G permite y lo que en inglés se llama network slicing que no me animo mucho a decir como se llama en español es justamente eso es hacer como cortes de red que sean adecuados a las necesidades de cada lugar no hay por qué tener todo el ecosistema de 5G desarrollado en todos lados sino que podemos desarrollar diferentes aspectos de la tecnología según las necesidades de cada lugar con respecto al uso del espectro estamos todos de acuerdo de que hay que hacerlo en forma más eficiente estamos todos de acuerdo que hay que bajar los costos del espectro para las áreas rurales para el interior para todos aquellos que no tienen posibilidad de pagar por el espectro como se hace en una ciudad en un área urbana donde hay gran competencia y donde hay un mercado febril por adquirir este tipo de recursos y dentro de las posibilidades de utilizar el espectro en forma eficiente y con bajos costos o con ningún costo están digamos las bandas no licenciadas y está la posibilidad de compartir bandas que yo creo que es la mejor solución el acceso al espectro en forma compartida que va a ser cada vez más la solución que vamos a tener en distintas áreas o sea que si hay un incumbente aunque haya un incumbente digamos que tiene la posibilidad de usar el espectro para los servicios para los cuales pago que haya determinadas condiciones en las cuales esa banda se puede compartir con otros que accedan en forma secundaria y que puedan brindar servicios de tipo social que el incumbente no brinda en particular sobre los servicios o los espacios en blanco no es algo que a la UIT le entusiasme mucho ¿por qué? por varias razones primero todo lo que vemos en el mundo con respecto a esto son pilotos y nunca pasaron de ser pilotos es una cosa que se puede utilizar en forma oportunista como se llama en un momento en que no hay nadie utilizando ese espacio pero que después si lo queremos mantener en forma sustentable no funciona porque solo hay lugar para uno por vez de utilizarlo y si a ese le va bien y hay otros en la misma comunidad que quieren usarlo tenemos un problema ya tenemos que establecer una base de datos tenemos que establecer un orden de acceso tenemos que establecer criterios para a quién le damos cuándo y por qué y donde esa comunidad se desarrolle un poquito más y haya unos servicios un poco más permanentes y más de más envergadura digamos tenemos que recurrir al espectro en forma más clásica si quieren les puedo dar un ejemplo las radios comunitarias las radios comunitarias es una solución muy buena desde el punto de vista social y que ha resuelto problemas en lugares donde no había acceso ahora cuando esos lugares comienzan a desarrollarse y necesitamos ese espectro que dimos a las radios comunitarias en forma gratuita y en forma digamos magnánima porque era para un elemento social no podemos recuperarlo porque ya es un un este algo que si bien no hay nada escrito que es permanente es muy difícil y crea muchos conflictos sociales el quitarlo o sea que se nos desordena totalmente la administración de la gestión del espectro y el gobierno que quiera ordenarla va a tener un problema social muy grande con los espacios en blanco pasa exactamente igual o sea que nosotros preferimos que se utilicen soluciones que son desde el punto de vista de gestión del espectro más sistemáticas organizadas y permanentes o sea sustentables a largo plazo o sea que si quieren hacer un proyecto piloto adelante lo van a hacer van a encontrar alguna empresa americana que no quiero nombrar que se los va a financiar pero vean en los países alrededor cuánto duró esos proyectos y qué hacen hoy y van a ver que no pasó de ser un piloto bueno muchas gracias Mario estamos repasados el tiempo les pido disculpas a los compañeros de prensa de INAE que están haciendo esperar al webinar que sigue agradecer a Martín por su presente a Luis por expresarnos la visión del cooperativismo eléctrico Rafael por el trabajo constante siempre al lado de FECOTEL Alejandro representando a todos INAE y Mario como siempre gracias por el esfuerzo de estar con nosotros a esta hora allá en Ginebra pero bueno disfrutad del calor a todos los que nos siguieron muchas gracias los esperamos en el próximo webinar gracias